Escribir los nombres de tus hijos. Tiene un año. Es un experimento pedagógico. Tengo de secundaria a maternal. Ah, es casi como un training center en casa. Pruebo cosas en casa y si funcionan las llevamos al sistema. Bueno, mirá el pizarrón. No me mires a mí. Y ellos no son nombres, son tus hijos. ¿Qué son? Todo. Son todo lo que me mueve día a día a hacer las cosas que hago. Todo lo que me mueve. Vos sabés muy bien la situación que pasé con Luz y el impacto que tuve en mi vida. Así que eso es muy fuerte. Siempre decimos con Eugenia que le pusimos el nombre. Dios le puso el nombre con mucha sabiduría, que es la que tiene. Porque la verdad que iluminó nuestra vida y mi vida en particular en un momento muy difícil. Margarita es la alegría de todos los días. Vive cantando y la verdad que sonríe y mueve loca. Agustín es un poco el intelectual del grupito. Pregunta todo, 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 todo. Quiere saber cómo funcionan todas las cosas y la verdad que... ...una definición que no es mía, se la estoy afanando a Paul Reiser, pero... ...le decía cuando fue padre por primera vez, lo más lindo que tiene ser padre es... ...ver los ojos de tus hijos aprendiendo. Bueno, Agustín, a pesar de que usas anteojos, ves los ojos que todos los días... ...estás aprendiendo algo y es maravilloso. Lucas, como te decía, es el loco. Mil cosas, ¿no? Pero la última fue... Cuando tuve una anécdota divertida con Luz, hace poco, con todo esto de la campaña... ...que llegó un día después de un debate caliente en C5N... ...y me dijo, papá, vos mucho modo zen en los debates, pero acá en casa se te va. Y, bueno, una vez más poniendo Luz en los lugares que tiene que poner. Y nos queda Paz. No, y Lucas, te iba a decir, más allá que es el payaso, hace muy poquito... ...me definió como el ministro de Educación Física de la ciudad en la clase. Cosa que generó bastante carcajada en el colegio. Paz, nada, es la nietita. Es la bendición final, ¿eh? Sí. Y además que fue inesperado, y creo que también el nombre apropiado... ...porque es como que con María Eugenia, mi mujer... Ella siempre quiso tener muchos hijos, yo tenía más dudas... ...pero nos hizo un cierre increíble. Totalmente. Y la verdad que lo disfrutamos. ¿Cómo le contás, desde Luz, no sé si Paz que es más chiquita... ...lo que pasa en París a partir del viernes? En realidad lo hablamos con todos. Yo vivo mucho con ellos, el tema del día a día, de qué hacemos nosotros... ...para que lo que pasa alrededor nuestro sea bueno, digamos, ¿no? Yo estoy convencido que el bien va a triunfar siempre. Pero que nosotros tenemos que hacer el trabajo de Dios en la tierra lo tiene que hacer el hombre. Y que claramente hay siempre una lucha entre el bien y el mal. Que cuanto más sumemos al bien, es más fácil para el bien ganar. Por más que al final, siempre a lo largo de la historia, siempre, siempre, siempre lo decía Andy, ¿no? Pero bien ganar. Siempre ganar. Siempre ganar. Siempre. Siempre. Es increíble. Pero si vos lo recorres, siempre. Nunca han podido sostener durante tiempo limitado. Porque la mayoría de los seres humanos somos gente que tiene buenas intenciones. Enorme mayoría. El problema es, que también lo decía Martin Luther King, ¿no? Que a veces elegimos quedarnos en la tribuna. Balconeando, como dice Pablo Francisco. Estoy nombrando a mucha gente porque me inspiro mucho. Yo no soy tan inteligente. Así que trato de ver la vida de los demás y tratar de aprender a esos líderes que han... Como Gandhi, como Martin Luther King y ahora más contemporáneo, probablemente, Pablo Francisco. Construido paz. Porque en la paz pasan las cosas lindas. O sea, si no hay paz, la verdad que termina siendo difícil enseñarles la paz. O sea, en un lugar donde no hay paz, hasta el proceso de aprender y enseñar es difícil. Total. Y trato de que ellos vivan eso. O sea, que realmente sean contribuyentes, accionistas permanentes de este tremendo movimiento que tiene que ser el movimiento de paz en el mundo. Yo creo que la Argentina tiene un enorme aporte que hacer a nivel mundial. Creo que estos años esa energía, Mauricio dice, es una sola. La verdad es que es una sola energía. Y si la usamos para pelearnos entre nosotros, cuando en realidad no tenemos motivo, este país tiene todo para darnos a todos sin que nos tengamos que pelear entre nosotros a ver quién se queda con qué. O sea, producimos alimento para más de 400 millones de personas. Con lo cual, a partir de esa base, tenemos para darnos y quedarnos todos. No hay modo. Y eso lo podríamos aportar al mundo. Esa falta de... Y creo que lo hemos hecho. Claro. Tenemos un Nobel de la Paz, dos Nobel de la Paz, perdón, en nuestra historia. Y creo que hay mucho para hacer. Me encantaría que de su lugar cada uno, porque son, como te dije, cada uno tiene su personalidad y son totalmente distintos. Pero me encantaría que sean aportantes al bien común. O sea, esa construcción de paz que es... Sigo parafraseando, porque me parece que es una buena guía. Gandhi dice, sé el cambio que quieras ver en el mundo. Sé el cambio que quieras ver en ese mundo que nos rodea. Si nosotros somos todos un poco más pacíficos, el mundo obligatoriamente... Total.